Galacia Digital Music, Alexi Flow y DJ fama. Camo en los controles y Samo en la para. Oye que bobo. Quimbo Cornetta, quimbo Cornetta. Menor de los cuartos, bebido y papeleta. Quimbo Cornetta, quimbo Cornetta. El que se busca todo, el menor de la feria. Para más de que se queten que llegó Quimbo Cornetta. Quimbo Cornetta, quimbo Cornetta. El que se busca todo, el que tiene papeleta. Quimbo Cornetta, quimbo Cornetta. Quimbo Cornetta, le llaman la Cornetta. Quimbo Cornetta, le llaman la Cornetta. Quimbo Cornetta, le llaman la Cornetta. Ten cuidado, por ahí viene la Cornetta. Quimbo Cornetta, le llaman 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 la Cornetta. Ten cuidado, por ahí viene la Cornetta. Llego yo entre los puertes, vine como Jesucristo. Guaremates que se queten que en esto yo soy Tujillo. En esta vaina vengo siendo una espada de doble filo. Dile, yo soy bacano y del otro lado soy mangrino. Tengo la cotorra, pa' mangato. Yo no soy rapi, pero a ella le gusta un troll. Le gusta un troll, ¿qué? Le gusta un troll. No soy rapi, pero a ella le gusta un troll, ¿qué? Le gusta un troll, ¿qué? Le gusta un troll, ¿qué? No soy rapi, pero a ella le gusta un troll. Le gusta un troll, ¿qué? Le gusta un troll. No soy rapi, pero a ella le gusta un troll, ¿qué? Gu 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 Quimbo Corneta, le llamo a la Corneta, ten cuidado, por ahí viene la Corneta. Quimbo Corneta, le llamo a la Corneta. Quimbo Corneta, le llamo a la Corneta. Quimbo Corneta, le llamo a la Corneta. Ten cuidado, por ahí viene la Corneta. Dice que no eres bacano, y dice que tienes un mujerón. Diablo, manito, Quimbo, te la quito. Dice que tú tienes un cuarto y un tremendo jeepetón. Diablo, manito, Quimbo, este y tu soco. Tu flow de continuado, Quimbo, se aprovechó. Diablo, manito, Quimbo, te manío. Eso es pa' que no fuerces, porque aquí controlo yo. Aquí en la calle, usted lo ocupa a los mons. No aceptamos pataleos, aquí se vive del tripeo. Cada vez que tú me beses, te salen par de peos. Tú sabes que yo lo mío, siempre lo joseo. Y si es cuestión de guerra, todito lo bombardeo. Las mujeres que tú tienes, ninguna me causa nota. Yo te quite esa, pa' que te calle la boca, pa' que te calle la boca, pa' que te calle la boca. Yo te quite esa, pa' que te calle la boca, pa' que te calle la boca, pa' que te calle la boca. Oh, oh, pa' que te calle la boca. Oh, oh, pa' que te calle la boca. Oh, oh, pa' que te calle la boca. Quimbo Cornetta, quimbo Cornetta, el menor de los cuartos, bebida y papeleta, quimbo Cornetta, quimbo Cornetta, el que se busca to'o, el menor de las ferias, para más de que se queten que llegó Quimbo Cornetta. Quimbo Cornetta, quimbo Cornetta, el que se busca to'o, el que tiene papeleta, quimbo Cornetta, quimbo Cornetta. Quimbo Cornetta, le llamo' a la Cornetta, 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 quimbo Cornetta, por ahí viene la Cornetta. Quimbo Corneta, le llamo en la corneta, quimbo Corneta, le llamo en la corneta, quimbo Corneta, le llamo en la corneta, ten cuidado, por ahí viene la corneta, lo vamos a dejar ahí, pero tú me vas a poner el peto, ¿verdad? Ok, dale, 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 Alexi Flow y DJ Fama, fama en los controles, y Samu en la para, Neturno Music, el planeta de la música, oye que bobo, mi gente bacana de Miramali de Playa y el 3 y medio, Janeli la dura, Gabo Rapper, Little G, Vicio, Romy La Para y mi gente activo, y el que se me quedó, es Gracias por ver el video